Cuando en tus ojos partiré Aquella la primera vez De pronto descubrí Más de mal no puedo explicar Es un secreto que naciste Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Sentí que ya todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Sentí que ya todo cambió Una novia suavecita Con sabrosura Más de mal novia Más de mal novia Todo cambió Era, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Sentí que ya todo cambió Si un día me dejaste amar No sé lo que de mí será Así me hagan su prensa Tu forma de amar No puedo erigar Ni un sentimiento que nací aquí Era, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Sentí que ya todo cambió Era, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Sentí que ya todo cambió Cuando llegaste tú Sentí que ya todo cambió Será, será el amor Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Sentí que ya todo cambió Será, será